... ... Ustedes que son médicos, ustedes saben que esa convivencia no es buena, maternidad con la gente que están operando y la gente que está traumatizado y todas esas cosas, ¿sí o no? Si me permiten, acá en abril, le ganaron de mano, porque el intendente ya nos ha conversado, lo ha pedido y se... El ingeniero Luis Perigutti también nos acompaña. ...no te llame María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, ...y le sirve para la ciencia, que ahí aparezca tu mano milagrosa como lo ha sido... ... 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 Gracias.